Bienvenidos a su programa Desde el Campo. Es un placer poderles acompañar en esta nueva edición. Hoy les traeremos el tema, un tema muy especial, que es los bancos de semillas en granos básicos y en hortaliza. Acompáñennos en este nuevo recorrido que estamos haciendo desde San Francisco Libre. El cultivo de los granos básicos representa la base económica de la mayoría de los pequeños productores agrícolas del país. En el municipio de San Francisco Libre existe un banco comunitario de semillas Santa Rosa. Aquí trabajan en la producción de semillas mejoradas. Estamos hablando de la producción de las semillas seleccionadas para obtener mejor cosecha y ya dejar de ser el grano y cosechar las semillas. Bueno, en primer lugar, lo miramos a bien organizarlo, ¿verdad? Para trabajar mejor en un grupo del banco de semillas. Y cuando ya vamos a realizar la técnica del trabajo, encaminamos el terreno, que es adecuado para producir el banco de semillas. Y después que miramos que es adecuado, hacemos el examen de la tierra. Si tiene plaga, no tiene plaga. Después que hacemos el examen de la tierra, también hacemos el examen de la capa fértil que tiene la tierra. Si hay todas esas condiciones, entonces está adecuado para el banco de semillas. Procedemos a preparar la tierra con el arado, la grada, y la dejamos unos 21 meses ahí que se vaya incorporando ese terreno. Entonces la siembra ya no es lo mismo como sembrábamos antes. La siembra lleva una mejor calidad. La semilla, donde sembramos por mata, va de 20 a 25 centímetros, de uno a dos granos de semillas. Y entre calles estamos hablando de 80 centímetros. Una vez que ya hemos sembrado y se aplica el riego, o bien el riego del invierno, esperamos de que haya una buena naciencia de la semilla. Y después estamos ahí como cuando estamos jalando. Diario estamos viendo ahí esa semilla, a ver si tiene plaga, cómo va creciendo, qué es lo que tenemos que aplicarle. Cuando ella ya tiene 25 días, entonces le aplicamos el fertilizante, el biofertilizante. O si tiene algunas plaguitas allí, le aplicamos el calcio, el pecho de calcio, para apartar la plaga. O si no le ponemos algunas trampas ahí, para que la plaga llegue ahí con el asa y con algunas cosas. Entonces, de aquí vamos a sacar 20 centímetros de profundidad para sacar tierra, para ver si no hay plaga abajo en la tierra. Porque como bien sabemos, sembramos el maíz. Lo sembramos así, ¿verdad? Como unos 20, a ver cuánto, como unos 30 centímetros de profundidad. Pero, cuando él va echando su raíz y va introduciéndose a la tierra, está la plaga que le llaman el chogote, ¿verdad? Y vemos que la planta tiene plaga, el suelo. Si tiene comején, si tiene langosta, está harto de plagas. ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso? No podemos sembrar. Tenemos que echarle fertilizante, un tipo de veneno, ¿verdad? Un granulado que se le echa antes de sembrar. Sí, aquí como vemos, hallamos una plaga que se llama gusano cojoyero. Entonces, antes de eso, el suelo está bien. De esto, tenemos que echar granulado. Tenemos que echar otro tipo de veneno si no le llega. Cuando ya vemos, ya hemos aplicado el veneno, entonces nosotros venimos, volvemos a hacer la revisión. Ya no sacamos nada, ya podemos proceder a sembrar. Esto es en cuanto a la plaga, ¿verdad? Porque si no vemos la plaga antes, no cosechamos. Bueno, entonces vamos a sembrar nosotros, ¿verdad? La semilla del banco de semillas para producir, pero antes tenemos que echar completos. Para que la semilla nazca rigurosa, fuerte, y a la vez voy sembrando. El compañero me va ayudando a hacer, ¿verdad? El hoyito, donde vamos a echar el fertilizante, que es el completo. Y luego lo tapamos un poquito con tierra, el completo, y luego le echo la semilla. ¿Verdad? Dos granitos. Esto aquí lo vamos haciendo a 20 centímetros, 25, entre plantas. Tapo el completo, queda el fertilizante, y hecha los dos granitos de maíz. Para tener fuerte una cosecha y con bastante, ¿verdad? Producción. Por eso lo vamos haciendo así, a 20 centímetros, a 25 centímetros, dos granos de maíz que se le echa. Para tener una buena semilla. Existen diferentes tipos de riego, que se pueden utilizar dependiendo de los recursos del productor. Por goteo, aspersión y gravedad, en dependencia de la textura del suelo, se puede aplicar uno a dos riegos por semana, manejando una humedad de 8 a 10 centímetros de profundidad. En este caso tenemos, ¿verdad? El uso del plástico adecuado que se utiliza para que haya una mejor preservación de humedad en la planta, ¿verdad? Porque hay momentos que hay personas que, o productores que no tienen mucha agua para cosechar, y esto ayuda a que esa humedad, pues le facilite a la planta mantenerlo más húmedo y mantener el bioinsumo que se le ha aplicado al pie o foliaje. Esto lo hacemos al inicio de la selección de granos. Hacemos la experimentación de granos para poder sembrar. Este sistema está listo para sembrar ya. Ahorita ya está con completo ahí y luego solo de depositar la semilla y está listo para germinar. Una vez que ya está la cosecha, lo cosechamos y le damos el secado, ¿verdad? Nosotros acostumbramos aquí como productores hacerlo con la sal, ¿verdad? Cuando tiene ya un 14% de secado, entonces ya está bueno. Y procedemos al silo. Ahí lo guardamos en el silo y nosotros acostumbramos aquí, los productores, para no contaminar la semilla, acostumbramos a echarle la ceniza. Le aplicamos ceniza o le aplicamos cal para que allí se guarde la semilla y no se pique, no se descomponga. Ahorita el gobierno de unidad y reconciliación es una alternativa que está presentando a productoras y productores a nivel nacional y en este caso al municipio de San Francisco Libre que estamos trabajando con productoras y productores que estamos trabajando con cinco bancos de semillas en la producción de semillas de granos básicos y hortalizas. El día de hoy estamos trabajando en algunas comunidades, bancos de semillas de maíz y bancos de semillas de frijol. El establecimiento de los bancos de semillas para los productores es de gran importancia ya que permite la seguridad alimentaria en el país. Agradecemos su fiel sintonía en este recorrido desde el municipio de San Francisco Libre. Los invitamos a que nos acompañen en un próximo recorrido aquí en el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. También a que nos sintonicen en nuestras redes sociales YouTube, Instagram y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!